A tu amor le nacieron alas Volará, volará, volará La guarida que hay en mi alma Dejará, dejará, dejará Poquito a poco te has alejado Como la lluvia huye al verano Poquito a poco muere un cariño Si yo sabe cuál es el motivo Poquito a poco te has alejado Como agua limpia entre mis manos Poquito a poco te has alejado Como agua limpia entre mis manos Contigo, contigo, contigo el amor se va Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro nido gozarás Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro nido gozarás ¡Gracias! 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 Ceniza de tus amores Me quedo, me quedo, me quedo Y con tu ausencia se han esparcido Poquito a poco en la lejanía Solito solo me quedo solo Cuando siento que más te quería Poquito a poco te has alejado Con agua limpia entre mis manos Poquito a poco te has alejado Con agua limpia entre mis manos Contigo, contigo, contigo el amor se va Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro olvido bozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro olvido bozará En alas de olvido otro olvido bozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro olvido bozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido otro olvido bozará Contigo, contigo, contigo el amor se va Gracias por ver el video